Una diligencia de rechazo de un ciudadano de ese país, luego de una coordinación bastante positiva con miembros de esta institución, exactamente a las 8 de la noche, los mismos fueron liberados y devueltos a nuestro territorio, tanto la unidad policial donde viajaban como sus armas, ellos están en perfectas condiciones y sin ningún inconveniente. Hubo una comunicación asertiva y positiva con las autoridades de ese país, logrando que este incidente no fuera más allá, y tratando de establecer con certeza ahora cuál fue la situación respecto a la ubicación territorial. Entonces, para que todo el país esté enterado, a las 8 de la noche oficialmente fueron devueltos estos oficiales a nuestro país.